Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo la... Martes 14... Hoy no, 5 de abril. Hoy no, perdón, aquí. Martes 5 de abril a la 1.37 damos por iniciada la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos a nuestro secretario relator que si nos apoya con la lista de asistencia y verificación de coro. Claro que sí. Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que existen todos los ediles que integran esta comisión. Bueno, tenemos coro, por lo tanto, son válidos los acuerdos de esta comisión. Pasamos al siguiente punto, que es la lectura y aprobación de la orden del día, por favor. Claro que sí, con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del día y del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de la ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se aprueben las reglas de operación para el programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino. Punto número cuatro, la ingeniera Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita ejercer cien mil pesos para el programa denominado incentivos económicos para la adquisición de ganado bovino y porcino de conformidad a las reglas de operación correspondientes. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Si están a favor de autorizar la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, solicitud de la ingeniera Carolina González Cervantes, jefe de desarrollo rural, para que se aprueben las reglas de operación para el programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino. Si lo tienen a bien, me gustaría cederle la voz, el uso de la voz a la ingeniera Carolina para que nos detalle el punto. Si están a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Ingeniera Carolina, tiene el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Si bien, este, pues, la, la idea de este proyecto no, no ha sido el primer año. Anteriores administraciones ya se habían acercado los ganaderos locales para pedir este tipo de ayudas para pedir este tipo de ayudas para pedir este tipo de ayudas al gobierno, los cuales se le habían otorgado, obviamente, por el tema de la pandemia. La administración pasada, pues, no, no ejerció este recurso. Bueno, hace, hace unas semanas se acercaron los, los ganaderos para pedirnos el apoyo y si bien yo no lo tenía contemplado a, a inicio de la administración, quisimos hacer un cambio de partida y ver si en este caso ustedes nos apoyan, aprobando el apoyo de cien mil pesos, son dos subastas, ahí ustedes tienen los carteles, estos carteles son de la expo ganadera, son dos subastas, una que se hace por parte de, de creadores de los altos y otra que se hace por parte de los porcicultores de aquí. Sí, entonces, pues, la idea es apoyar a, a ambas asociaciones para que no, no se vea como, como que tenemos el favoritismo hacia una, con la misma cantidad de cincuenta mil pesos a cada una de las asociaciones, dividido esto en diez mil pesos por productor, los primeros cinco que, que compren el material genético. Obviamente, en, en las reglas de operación, especificamos que tienen que ser personas de Tepatitlán, porque si bien hay personas que, que vienen de San Juan de los Lagos, nosotros les vamos a pedir su UPP, que es unidad de producción pecuaria, la cual, pues, la tienen que, tienen que demostrar que es de Tepatitlán y que obviamente, si están pidiendo apoyo para porcinos, en su UPP tiene que tener registrados porcinos, y lo mismo pasa con los bovinos. Básicamente, es eso, es cuanto. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante. Yo, más bien, bueno, tengo muchas dudas, preguntar cómo se lleva a cabo la subasta, o sea, cuando se habla de los primeros cinco compradores, ¿son literal los primeros cinco que lleguen al precio, o cómo se maneja, cómo es la dinámica de la subasta? Normalmente, bueno, se hace la invitación por parte de las asociaciones ganaderas hacia sus asociados. Vienen los proveedores con material genético y se empieza, no sé, este bovino comienza con 20 mil pesos, como cualquier otra subasta, 20 mil pesos, ¿quién da 20 mil pesos? Entonces, empiezan a levantar las paletas, 30 mil, 40 mil, 60 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, los primeros cinco que sean de TEPA, porque puede que haya, que el tercero sea de Jalos, y ese nosotros lo brincaríamos. Lo que queremos es incentivar a los productores a que se animen a mejorar el material genético y se animen a hacer ganado de registro. Es lo que queremos, que vean que también se les apoya para que ellos puedan animarse a mejorar la genética y, por lo consecuente, tener mejor carne aquí en la ciudad. Es que, bueno, a mí me parece que realmente la convocatoria no se debería llamar incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino, sino incentivo económico para la participación en una subasta, porque yo creo que lejos de apoyar a los productores que en verdad lo necesitan o a esas personas, pues se termina apoyando a los que desembolsan más, ¿no?, realmente, al que alcanza a desembolsar más, que son los mismos que ya están involucrados en el tema del registro, cuando estos 100 mil pesos se pudieran utilizar para algún proyecto donde en verdad vaya enfocado al apoyo. Porque a mí me gustaría preguntar, en los últimos años que se hizo este apoyo, ¿quién se los ganó? ¿Tenemos el registro de quién se les otorgó? ¿A quién se le otorgó? Sí, sí se puede decir problema. De hecho, sí pensamos en eso. O sea, que muy probablemente sea personas que tienen el poder adquisitivo para tener sementales de alta calidad. Sin embargo, es lo que queremos tratar de incentivar también a los medianos, porque no todos los apoyos son para todos los sectores. ¿Qué pasa con lo de la semilla? La semilla quisimos que fuera el productor más golpeado. Sin embargo, sí tenemos que voltear a ver absolutamente a todos, al chico, al mediano y también al grande, porque gracias al grande le da trabajo a los medianos y a los chicos. Y para lograr esa parte, yo creo que debemos de trabajar en una estrategia de mejora del ecosistema productivo. Al final de cuentas, hay apoyos por parte de la SADER, por otras, incluso el Consejo de Ciencia también, porque una de las partes es el tema tecnológico, el tema tecnológico que se requiere. Entonces, a lo mejor son 100 mil pesos, que dividido en 10 no representa mucho, pero si queremos apoyar a los que en verdad necesitan, pues estaríamos pensando casi, casi, pensando en voz alta yo, de decir, bueno, pues vamos comprando y repartiendo ese material genético de cierta manera, para que pueda llegar a donde tiene que llegar. Porque a mí sí me parece, y pregunto lo de quiénes han ganado, como para hacer una comparativa, al final de cuentas, al momento de que reciben dinero público, están sujetos al tema de transparencia, no estamos violando ninguna confidencialidad ni nada. Así es. Pero sí me llama la atención, o sea, si no conocía el programa, pero me quedan muchas dudas de decir, ay, estamos cumpliendo el objetivo, o nada más estamos dando una aportación. Eso es lo que me queda mucho la duda, desconozco totalmente el tema, solamente es lo que a bote pronto me llama la atención. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes, con su permiso, presidenta. Una pregunta, Caro, ¿esto surgió de una propuesta de parte de los productores de las asociaciones? Sí, se acercaron los presidentes de las asociaciones. O sea, es una propuesta de los particulares. Sí, así es, o sea, obviamente ellos no lo mencionaron sin ninguna plática, me comentaron con Hasen, creo que fue los últimos que se había apoyado, y les dije que los subíamos al pleno. Sí, sí, fue por propuestas, sí, en las peticiones propuestas, por parte de las asociaciones. ¿No sería mejor o no sé, a lo mejor como un convenio de colaboración con ellos, algo así para no… porque la dinámica no me queda así como a mí muy clara, como una… pudiera ser una aportación sin necesidad de reglas de operaciones, sino más bien una aportación como un apoyo directamente a los posticultores en su realización de la subasta y que quedaran los mecanismos establecidos por ellos. Sí, claro, que quedara ya como en una partida que no se tenga que subir y todo esto. O sea, hablas de que ya quede como algo fijo para que no se tenga que estar subiendo al pleno, sino que haya como un acuerdo… Un convenio de colaboración donde el municipio se compromete a apoyar a este tipo de eventos que, como dices, de alguna manera se beneficia el que produce la genética, y también los que la van a adquirir, o sea, es por dos partes. Y regularmente, como dices, estas asociaciones nunca son apoyadas con nada. Generalmente se va por otros casos y para lo que es, en este caso, por secultores y ganaderos, pues siempre se… o al menos yo no tengo conocimiento de que… Justo por la percepción que tienen, de que… Ah, ellos tienen. Y de que se les haya apoyado. Y realmente, pues es un… como dices, es un incentivo, es como una muestra de colaboración con ellos, que este es un proyecto que a lo mejor más adelante se pueden hacer otros de mayor magnitud, pero en colaboración con ellos. Es como un buen inicio y una muestra de querer colaborar a ellos. No sé. Pero, pues ya viene aquí como las… viene establecido con reglas y… Sí, lo que pasa es que se tiene que meter reglas de operación porque tenemos que pedirle cierta documentación, porque sí es un apoyo a… a… al productor, así es, número uno. Y número dos, pues nosotros sí necesitamos que nos garanticen mediante, o sea, mediante, en este caso, pues, la UPP, que realmente su unidad de producción pecuaria se encuentra en TEPA, les pedimos su INE y, pues, sí, les pedimos todo lo que… todo lo mismo que se le pide en la UPP, prueba de bursera y tuberculosis para este caso. Entonces, como sí les pedimos ciertos requisitos, entran las reglas de operación. Y ya quedaron bien de acuerdo con los porcicultores y ganaderos. ¿Están de acuerdo en esto? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, ellos están en la espera, porque ellos ya de repente lo quieren lanzar y yo sí les dije, pues, que estamos en espera de nada, seguro, y yo no me comprometí con nadie porque yo no soy la que doy el dinero. Entonces, ellos saben que también puede haber un no y ya. Es simplemente como la voluntad. Yo por mí, adelante, ellos, pues, siempre han colaborado y son parte importante en las actividades aquí en el municipio y, pues, es un buen inicio, yo pienso. Ya después se pudieron hacer otras cosas. Sí, el convenio. Es cuanto, gracias. Adelante, regidor. Bueno, yo nada más para terminar, yo también estoy de acuerdo con Arturo. Yo creo que la forma en que se está, porque ya no se involucran en la participación de un evento, pues, ¿no? O sea, sería mucho más fácil, en todas las deficiencias que tienen las asociaciones con su liderazgo, generar un proyecto así muy específico, a lo mejor entregarle 50 mil a cada asociación y que sean ellos quienes se encarguen de repartirlos, ¿no?, o generar algo, porque sí se me hace complicado como que, pues, ¿por qué nosotros tenemos que apoyar así en específico la subasta, no?, cuando el objetivo, pues, es otro, ¿no? Hay muchas deficiencias en el tema de sanidad animal, por ejemplo, que se podrían generar congresos, que se podrían generar capacitaciones, el uso, manejo, etcétera. O sea, que sí les hagamos, de cierta manera, llegar el recurso, pero no sé qué tanto impacto tiene llegar de esta manera. Yo estoy también, igual que Arturo, o sea, sí, no decir no se les dé el recurso, sino cómo se van a beneficiar cinco personas nada más por asociación. Ajá, por asociación. Ajá, cuando podríamos a lo mejor hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Sí, te ayudo, pero a la par, pues, entrégame indicadores de que estamos colaborando a los objetivos del desarrollo de este ecosistema pecuario, pues, ¿no? Yo también creo que sí el recurso, pero buscarle otra manera, porque sí está medio como que entre que sí y que no, para el apoyo, cuando no podemos, después no vamos a poder evaluar si sí produjeron o no produjeron, o sea, ya una vez entregado. Pues es que son ganaderos que están en registro y que, o sea, para que ellos tengan esta invitación, para que ellos accedan a un cementerio de esta calidad, como tú mencionabas hace un momento, o sea, claro que alguien no va a pagar 180 mil pesos para no producir, eso es evidente que su producción se va a aumentar. Sí, yo medir los impactos, pues, ¿no? Eso sería. Adelante, regidora. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer respecto a lo que dice el regidor Francisco es, en esta ocasión, a lo mejor podemos aprobar esta, porque en las reglas de operación trae vigencia nada más para este año. Sí, claro. Entonces, lo que podemos pedir es que se trabaje en la dependencia de desarrollo rural para que se establezcan este tipo de… Estas reglas de operación se hagan, pero con un análisis bien hecho. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, igual me gustaría hacer el comentario. Hay que recordar que tanto la dependencia de desarrollo rural como la Comisión de Desarrollo Rural es para ver por todo el agromunicipio, no sólo los más bajos, o sea, tenemos que ver por todos, si nos corresponde ayudar y apoyar a todos, porque al final de cuentas, todos pagan impuestos, absolutamente todos, los ganaderos, los porcicultores, los de siembra de maíz, y bueno, ese es mi punto. Entonces, en este caso, sí va dirigido a un sector que está menos golpeado, pero entre comillas, porque si hablamos de ganadería, los ganaderos están en un hilito al borde de desaparecer, sobre todo el mediano y el pequeño, por el tema de que todo lo que es el forraje es mucho más costoso que lo que venden en el litro de leche, o sea, en realidad decimos, ah, tiene, porque tiene, no sé, mil cabezas de ganado, sí, pero de cada cabeza de ganado, contra lo que come, contra lo que vende de leche, o produce de leche, o mejora la genética, o le va a ir mal, le va a ir mal, entonces es la manera en la que pueden mejorar su producción de leche, su origen viene en el tema de la genética, hablando de producción, bueno, el ganado de carne, bueno, también, también, o sea, es un poquito diferente el tema del ganado de carne, pero volvemos a lo mismo, todos, yo creo que todos pagan impuestos, entonces, la genética, mejorar la genética, tiene que venir mejor producción para ellos, y sí, sí hay forma de medirlo, porque se les, o sea, como son personas que ya están registradas en la asociación, se le puede dar un seguimiento para medir cuánto, cuánta, cuánta produjo ese material genético que se adquirió y que se apoyó en el municipio. Y, bueno, me gustaría platicarles el tema de, hablamos mucho de la capacitación, no se trata de dar, sino de capacitar, lo hemos dicho mucho en esta comisión, y me gustaría adelantarles un poquito, la semana pasada tuvimos una plática en Cualtos, con los ingenieros encargados de… El Departamento de Ciencias Exactas. Exactamente, con eso tuvimos una reunión con una ingeniera, dos ingenieros, donde estamos haciendo, tuvimos unas pláticas para ver las posibilidades de ofrecer vía Cualtos capacitaciones a todo lo que es el agromunicipio, pero no vamos a iniciar dando capacitaciones, por ejemplo, de la producción de manzanas, cuando aquí no tenemos un productor de manzana. Entonces, lo que se está… Lo primerito que se va a hacer es Cualtos elabora una encuesta, misma que se va a aplicar a través de la dependencia de desarrollo rural, porque por la protección de datos no podemos pasar los padrones o datos de los ganaderos, de los agricultores y demás, para ver cuáles son las necesidades reales que tienen, en base a eso, Cualtos va a determinar las capacitaciones que serían necesarias y no sólo la capacitación, sino después también se van a medir esas capacitaciones, por ejemplo, si la necesidad es material genético, la producción de cómo producir, más ganado, cómo criar más ganado, después se tendría que medir, a ver cuánto ganado pudiste… ¿Cuántas hembras parieron? ¿Cuántas tuviste más? ¿Cuánto aumentaste? Digo, para saber si sí están sirviendo las capacitaciones o no. Todo eso ya la verdad se está trabajando con Cualtos, viene muy interesante el proyecto, igual ya esté la encuesta, les compartimos los datos como nota informativa y ya el avance en cuanto a las capacitaciones, pues estamos viendo cómo hacer o cómo llegarles, cómo motivarlos para que sí asistan, porque una cosa es ofrecerlas y otra cosa es que no asistan, o sea, son varios temas. Pero bueno, ya estamos trabajando esa parte de las capacitaciones gracias a las mesas de trabajo que esta misma comisión ha tenido, donde ha puesto mucha énfasis en esos temas. Entonces, si nadie tiene alguna duda, comentario, ponemos a votación el punto número tres de la orden del día, donde se autoricen las reglas de operación del programa Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino. Quien esté a favor, le pedimos levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Punto número cuatro. La ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de Desarrollo Rural, solicita ejercer cien mil pesos para el programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino, de conformidad a las reglas de operación correspondientes. Es cuanto. Bueno, aquí es el cambio de partida, el movimiento de la partida. No sé si tengan alguna duda, comentario. Si están… Pero es nada más ejercer un cambio de partida porque no la pusiste. Perdón, aquí lo que vamos a solicitar es que se pueda ejercer porque en realidad quien hace el cambio es tesorería. ¿Alguna otra duda, comentario? No, nada más lo que comentaba la jefa de Desarrollo Rural que los beneficiarios sean gente de TEPA, no es que puedan acelerar la convocatoria si viene ahí. Sí. Si es o no, entonces… Si viene en la punto nueve. ¿Nueve? Sin problema. Vietarios de Selección. ¿Sabes? Sí. Adelante. Sí, gracias, Presidenta. Ahí lo que… Yo considero que a lo mejor habría que agregar el punto de lo del… de establecer un convenio de colaboración con ellos, ¿no? Ok. Porque no se tiene el… Nada más yo pienso que a lo mejor sin monto específico. Porque va a ser con la Asociación Ganadera de Tepatina y la Asociación de Porcicultores porque va a ser un evento en conjunto de alguna manera y no tenemos alguna formalización… No tenemos formalizada algún convenio para hacerlo de esta manera. No sé si sea necesario. Pero el recurso, en este punto, el recurso va a la persona, no pasa por la Asociación. Pero es un evento que se está realizando de alguna manera en colaboración. Es un evento de la ganadera y de porcicultores y de alguna manera no tenemos ese instrumento y que sería prácticamente bueno para esto, que no sería exclusivo para esto, sino sería un… que quede abierto para diferentes actividades y proyectos y programas en el futuro. Entonces, eso yo creo que le daría mayor realce y le daría la formalidad en esa área con estas dos organizaciones. Sí, ya quedaría como trascendería. Exactamente. No sé, yo lo sometería, no sé, si en puntos varios o… Yo creo que podemos autorizar este punto que es el movimiento de… Bueno, es que es la autorización de que se ejecute el recurso y en punto vario podemos agregar eso como… Y ese sería como un acuerdo de la comisión para que ya se le dé seguimiento y quede la… La realización de un convenio de colaboración entre ayuntamiento y la sesión de asociaciones ganaderas locales de bovinos y de porcicultores. Sí. Bueno, entonces… ¿Tú ahora no puedes poner también el cambio de partida? El cambio de partida es lo directamente con tesorería, creo que no nos aplica a nosotros. De hecho, la partida ya está para eso, no más es para el programa. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, si gustan, votamos el punto número cuatro de la orden del día y le solicitamos quienes estén a favor levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Le pedimos al secretario de relator que si pasamos al siguiente punto, por favor. Quinto punto, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Metemos el que acaba de mencionar. Así es, gracias, presidenta. Sí, pues, solicito y pongo a su consideración que también agreguemos un punto donde se autorice la suscripción de un convenio de colaboración y que quede abierto con las diferentes asociaciones, tanto de ganaderos como de porcicultores, que hay varias aquí en el municipio, están las de la cabecera y también están las de algunas delegaciones. Entonces, que nos se autorice para que quede abierto a la firma de estos convenios. Es cuanto. Es el municipio con mayor número de asociaciones ganaderas. A ver, el punto quedaría de la siguiente manera y sería como acuerdo. solicita la suscripción de un convenio de colaboración con las asociaciones ganaderas y porcicultores del municipio. Si están a favor, les solicitamos levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el punto barrio. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Punto número seis, clausura. Siendo las catorce horas con tres minutos, damos por terminada la sesión número diez de la comisión edilicia de desarrollo rural. Muchas gracias y buenas tardes. gracias. Gracias.